Muy buenas, cuando comenzamos esta aventura de hippieando cine nos dedicamos principalmente siempre a analizar los grandes bombazos que si Titanic, que si películas que sonaban y demás y lo que dijimos desde aquí era joder, si nosotros somos realizadores de cortometrajes te gusten más, te gusten menos, esa es la realidad y hemos vivido muchas experiencias y por eso las vamos a desglosar aquí que leche, las vamos a desglosar aquí poco a poco y vamos a empezar con cualquier lugar que fue un cortometraje que sufrimos muchísimo porque para ser contado en un minuto y medio nos pegamos todo el día rodando porque ya veréis lo complejo que era tan complejo que un plano, un plano que hicimos nos saltamos todas las reglas y si nos hubiesen visto nuestros profesores nos suspenden fijo cuando yo tenía 22 años, estaba recién llegado de Madrid de hacer el curso de dirección de fotografía allí es donde conocí también a muchos compañeros del sector pero en especial conocí a JJ Franco que es la persona con la que trabajo actualmente y es uno de los que crean hippieando cine que quede claro que aunque yo ponga la cara Juanjo hace muchísimo por este canal dicho esto, con 22 años queríamos comernos el mundo y queríamos participar en todas partes en Almería había un concurso que se llamaba Cuéntalo en 90 segundos había que hacer historia solamente en 90 segundos crédito aparte así que bueno un día empecé a pensar en qué podía escribir y por aquel entonces solía tratar temas muy sociales quería ser el defensor del pueblo quería luchar contra todas las injusticias del mundo entonces se me ocurrió cualquier lugar porque no sé quería también un poco contar el paralelismo de que la violencia está en todas partes y esta historia que si no la has visto te recomiendo que lo hagas ya que lo tienes aquí porque tengo muchas cosas que contarte quería hacer una especie de casualidad y es que incluso una persona que está intentando buscar una vida mejor huyendo de esa desigualdad que sufre en su país la violencia también la encuentra allá donde vaya dura 90 segundos porque era el reto más que hacer cortometraje era como un concurso que te propone el reto de hacer un spot de mandar un mensaje cuando hace un corto tan corto no intentas contar una historia intentas sobre todo mandar un mensaje contar una situación lo hice en inglés porque los orígenes de esos problemas no estaban en países de habla hispana entonces al final la historia ha requerido que fuese en inglés yo de inglés sé poco tengo que reconocer que si habéis visto otros vídeos digo Handelmark y cosas así porque no tengo un buen inglés es una tarea pendiente pero por aquel entonces tenía aún peor el inglés y no sé estaba loco perdido me atrevía con todo y a pesar de las críticas que te pueden llover por ese tipo de decisiones no es falta de respeto hacia la profesión sino el atrevimiento que creo que a lo mejor he perdido a lo largo de los años pero bueno tenía amigos que sí que controlaban bastante el inglés y me ayudaron bastante también a controlar que las frases estuvieran bien pronunciadas etcétera para mí fue un ejercicio increíble y una vez más hacer cortometrajes hacer cine me enseñó cosas nuevas ganamos el primer premio en cualquier lugar en el Cuenta los 90 segundos y luego ese cortometraje lo distribuimos y tuvo bastantes selecciones y también ganó algún que otro premio así que estábamos muy contentos de eso pero sí que quiero hacer una reflexión sobre el tema de los festivales y es que creo que cuando estudia cine cuando estudia audiovisuales parece que todo gira en torno a un festival y creo que no creo que motiva intentar hacer cortos por los festivales pero al final lo que yo me estoy dando cuenta a lo largo del tiempo es que lo que más me gusta es contar historias y sí que quieres que vean tu historia el público porque el que dice que solo haces las cosas para guardarlas en un cajón y solo son para él eso es mentira todo el mundo quiere que le vean el escritor quiere que le lean y todo el mundo que crea contenido quiere que lo vean no quiere decir que yo quiero que esto lo vea y lo adore todo el mundo quiero llegar a un público pero al final a lo mejor el festival sí que está de alguna manera condicionando tu creatividad porque estés pensando en que tienes que hacer este corto para este festival lo que quiero decir al final con todo esto es que a lo mejor hay que explorar nuevos caminos a la hora por ejemplo de mostrar tus creaciones también un cortometraje en el que te gastas el dinero o en el que le inviertes cantidad de tiempo ¿por qué no puede ser el estreno directamente en tu canal de YouTube? en este caso ¿quién se merece más que sea la primera persona que ve lo que has creado que tus suscriptores que son los que al final soportan y aguantan hippieando cine? para mí una de las partes más bonitas del mundo del cine del rodaje es que se crean familias muchas veces entonces lo hicimos un poco pues un equipo que se ha ido formando de gente que siempre repetimos no toda la gente que se une a hacer cortometrajes que esto también es muy de agradecer has estudiado sino que te has seguido porque son tus amigos les hemos enseñado ciertas nociones han ido aprendiendo a lo largo ellos saben quiénes son y son personas que a lo mejor no se dedican de lleno al audiovisual pero están dispuestos siempre a echarte esa mano y esos cortometrajes que no tienen presupuesto salen adelante por esas personas no nos olvidemos que todos han tenido unos principios incluso los que están triunfando los que están rodando películas están donde están porque ciertas personas que ni siquiera son dentro del sector le han echado una mano en producción en muchísimos departamentos del mundo del cine yo tenía 22 años y el equipo era joven pero luego hay otras personas que no eran tan jóvenes por ejemplo mi padre mi padre siempre se apunta a un bombardeo mi padre siempre se deja engañar le encanta y mi padre ha estudiado esto no pero al final a mi padre yo le he pedido diferentes movidas para rodar y siempre me las ha construido y eso es no tener presupuesto o sea que al final tu padre te lo hace con todo el amor del mundo y te das cuenta que es una pieza clave dentro de las producciones el reparto y sobre todo en este tipo de cortometrajes hoy en día pues bueno si hay gente que consigue cierto actor famoso y tal yo al final sobre todo en los inicios he ido no sé en este caso estoy muy orgulloso de conocer a Lord que Lord Boakier es un tío un chico que empezó sobre todo en la música que acabó con su grupo inicialmente llamado Café con Leche luego Café Bombón ganaron tú sí que vales la cuarta edición yo tenía el corto ya escrito y cuando lo vi un día actuar cómo hablaba cómo se dirigía al público tenía muchos amigos en común con él le propuse hacer el corto y yo no lo había visto actuar pero no sé esas cosas que también te dan que a lo mejor ahora prepara una producción y no te atreves a hacer pues también se hizo y estoy muy contento de haberlo conocido el corto se rodó bastantes planos con Steadicamp Pepe de la Rosa y se echó la cámara a la espalda y hizo planos muy guapos incluso el del inicio si os dais cuenta que hace el seguimiento de Lord de ese niño soldado que se está acercando a la casa eso está hecho con Steadic y el plano más complicado y más jodido que incluso no recuerdo si fue improvisado o estaba calculado de hacerlo así nosotros lo que hicimos fue hacer un giro de 360 grados porque queríamos hacer una cosa muy que transmitiera ese dramatismo y fue una locura porque Pepe mientras que andaba hacia atrás tenía que ir girando la cámara el actor segundo antes estaba agachado para colocarse porque si no se hubiese tropezado con el cámara andando hacia atrás no era la forma más convencional igual eso en un rodaje perfecto se hubiese hecho con una grúa motorizada etcétera vibra un poco pero ahí queda la experiencia y ahí queda esa sensación de que nosotros dijimos vamos a hacer esto así y lo hicimos con esta historia escrita hace ya tantos años ya casi 10 años al final me doy cuenta de que nada ha cambiado incluso ahora con todos los movimientos nuevos que están habiendo políticos te das cuenta de que se están formando nuevos partidos políticos que solo incitan al odio y que están teniendo cada vez más presencia entre las personas y eso solo nos puede asustar quizás lo que nos vende la sociedad más desarrollada es un poco que somos los que ayudamos a esos países subdesarrollados pero realmente hay una hipocresía detrás de todo esto y es que al final el país desarrollado es el que hace negocio con el país pobre con el país subdesarrollado vendiendo esa arma la avaricia culpable de todo esto del dinero que es la que al final crea la desigualdad y esto ha sido todo sobre cualquier lugar lo puedes volver a ver aquí o suscribirte ¿por qué? porque hubo un tiempo en el que rodábamos mucho y vamos a seguir haciéndolo pero yo quiero que vengan también a que os lo cuenten esos actores actrices gente de producción de sonido la banda sonora de lo que sea porque aquí todo tiene cabida en hippiando cine ¿por qué? ¡Gracias!